y quienes clasifican en segundo lugar son los hijos y nietos de don Luis Hernández Ávila provenientes de Tulancingo Hidalgo que iniciaron con excelente cala del famoso caballo El Ángel montado por su propietario Antonio Hernández Castelán quien deja a la base de 20 nada menos que 16 metros en dos tiempos para agregar 16 de punta a la base de 20 eso si se lució enormemente presentando nada menos que los 10 adicionales del rectángulo alterno como podemos apreciar los dos lados fueron catalogados de tres el primer medio que tenemos en pantalla se va de un solo tiempo regresa igualmente en uno para ser catalogado de dos puntos el medio lado izquierdo de igual manera para llevarse nada menos que 46 unidades y con dos de infracción abrir fuerte con 44 puntos en los piales Leonardo Cano cuaja su primera oportunidad remolineado hacia adelante de 20 deteniendo la yegua en corto terreno sin embargo tuvo menos 4 en el segundo tiro pero en esta su tercera oportunidad se lleva 20 unidades para aportar 36 puntos antes de llegar al coleadero ya llevaban 80 unidades del mismo sacaron nada menos que 106 puntos iniciando Armando Hernández Castelán quien se lució con media derecha de 10 con 1 de distancia para 11 y 33 en sus tres oportunidades Antonio Hernández Castelán logra una redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos en su tercera oportunidad aportando 36 al equipo y cerrando Alejandro Hernández quien logra en su segunda oportunidad redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos y aportar 37 convirtiéndose en el mejor del equipo la terna en el ruedo fue consumada por la nueva sangre de la familia Hernández llevándose Antonio Hernández hijo el lazo de cabeza en su primera oportunidad de 23 puntos y Benito Cano el pial de ruedo también en su primera oportunidad de 24 unidades para 47 totales cerraron con las manganas a pie de Luis Antonio Hernández quien logra 19 puntos en su primera oportunidad ya que al momento de derribar cae a la arena con 3 de infracción mientras que en la segunda se saca la espina cuaja perfectamente de arriba a cuadril para llevarse 22 puntos y con 6 de tiempo aportar al equipo 47 clasificando en segundo lugar con 342 totales y en el quinto sitio clasificó un equipo muy querido Allende Tepango Hidalgo nos referimos a los charros del trébol que destacaron con los piales de Daniel Campos quien cuajó en su segunda oportunidad del remolineado hacia adelante calificado de 20 buenos en el coleadero llegaron a 96 unidades abriendo Gibran Pérez que en la tercera oportunidad se lleva redonda derecha de 12 con 2 de distancia ahí desafortunadamente un charro que no puso atención estorba y por desgracia el que recibe el golpe fue su caballo llevándose 34 puntos Gibran Daniel Campos fue el mejor del equipo con 38 en sus 3 derribes y cerrando Raúl Pérez con redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos y 24 en sus 3 oportunidades la jineteada de Toro fue de Antonio Monroy sin embargo no tuvo la suerte de quedársele en los lomos es derribado por los constantes reparos no aguanta la presión y solo aporta uno de tiempo ahorrado en el apretalamiento eso sí en todo momento quiso seguirle peleando pero fue desmontado en la terna en el ruedo Armando Pérez logra el lazo de cabeza de 29 puntos en su primera oportunidad y Daniel Pérez cuaja el pial con buen remate para 31 bonos ya llegaban a 201 por lo que necesitaban manganas así que Raúl Pérez logró en su segunda oportunidad presentando de bigotona con base de 12-13 de floreo y uno por derribar a cuadril para 26 puntos y repite la dosis con remate de máscara en la tercera oportunidad acumulando 26 puntos pero tiene 5 de infracción por lo que se lleva 51 en total Armando Pérez en las manganas a caballo cumple con una de 31 puntos ya con 4 de tiempo y clasifican en quinto lugar con 321 puntos ¡Gracias!